El Partido Revolucionario Moderno ha intentado presionar a las juntas electorales de Elías Piña para que se realice un reconteo de votos o revisión de boletas electorales en todos los municipios, lo que no está contemplado en la ley orgánica del régimen electoral. El candidato a senador por el PLD en Elías Piña, Iván Lorenzo Suero, ganó la senaduría de esa provincia con 210 votos de diferencia frente al PRMista Johnson Encarnación, según el boletín de la Junta Central Electoral.